Hay un argumento que usa la defensa en casos atroces como este, señalar al acusado del abuso sexual y del asesinato de tener problemas mentales. ¿Lo harán los abogados defensores en este caso? Rocío Franco habló con varios penalistas sobre el tema. ¿Qué dijeron, Rocío? Pues los expertos aseguran que una tesis sobre un problema mental tiene que probarse suficientemente, deben existir antecedentes y tiene que ser certificado ante las autoridades competentes, pero señala que tampoco es probable alegar enfermedades mentales por el solo hecho de consumir estupefacientes. Esto fue lo que nos dijeron. Penalistas plantean que la defensa de Rafael Uribe Noguera no podrá alegar problemas mentales por el solo hecho de haber consumido estupefacientes. Para alegar un trastorno mental transitorio, pues toda la evidencia de lo que hemos visto deja ver que él no tenía ninguna laguna mental, ningún trastorno mental y por supuesto que las drogas pueden ser una enfermedad, pero nunca podría justificar un trastorno mental para los delitos que cometió. Para otro experto en criminalística, el consumo de drogas no lo puede eximir de su responsabilidad. Y ese consumo de drogas está simplemente como un elemento más de una personalidad que ya existía, sino todos los adictos y todos los que consumieran drogas terminarían haciendo crímenes así y no es así. También se refirieron a la manipulación de la escena del crimen y la pena a la que se podrían ver expuestos si son responsables. Puede ser desde la obstrucción a la justicia hasta si hubo, por ejemplo, falsificación de documentos, otras circunstancias que uno no sabe, por ejemplo, borrar un video puede ser considerado también una falsedad. Esas penas pueden ser superiores a los 8 o a los 10 años de cárcel. En caso de que la defensa de Uribe Noguera alegue problemas mentales, estos tendrían que ser certificados por el Instituto de Medicina Legal. Señalan los expertos que aquí hubo premeditación, es decir, que este hombre fue consciente de lo que hacía. Esto lo certificarán las autoridades. Rocío Franco, Noticias Caracol.